Sí, fue un gusto. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Ok. Muy bien, vamos a esperar un momento nada más porque hay algunos que aún se están uniendo, ¿verdad? Así que, bueno, ahorita vemos básicamente siete con mi persona, así que vamos a esperar un momento. Iniciamos exactamente a las ocho, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña esperita para que los demás nos puedan unir y luego iniciamos con la sesión de este día, ¿verdad? Que por supuesto, soy muy entusiasmado de mi parte por empezar clases de inglés con ustedes. Así que vamos a esperar un momentito, ¿ok? Gracias. Ok. Bueno, en el momento que iniciemos, una sugerencia, ¿verdad? Siempre se requiere que su cámara esté encendida. Así que los que la tienen apagada, en el momento que iniciemos a las ocho, siempre es requisito que su cámara esté encendida, ¿verdad? Así que si no saben cómo hacerlo, por ahí pueden consultar y les apoyamos con gusto. De acuerdo. Gracias. 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 . . Buenas noches, buenas noches. Ok, buenas noches. Ok, bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Son las 8 de la noche y empezamos a las 8, por supuesto, ¿verdad? Voy a dar inicio hablando un poquito en español y a medida vayamos metiéndonos un poquito en las clases, vamos a ir subiendo un poquito, ¿verdad? Lo del idioma. Pero antes de iniciar, les decía al principio, cuando habían solamente 7 conectados, 8 me parece, que es un requisito que mantengamos las cámaras encendidas. Les voy a pedir de favor de que las enciendan, ¿verdad? Así que Jessica Lourdes, por favor, tal vez nos ayude a encender la cámara. Ok, muchísimas gracias. Bueno, creo que todos están ya con su cámara encendida. Básicamente ese es un requisito porque InstaForce siempre está monitoreando, ¿verdad? Así que debemos ver que realmente están, no dudo de ustedes en ningún momento, pero debemos ver que están como metidos y no están en otras cosas, ¿verdad? Mientras estamos en las clases de inglés porque necesitan estar enfocados. Ok, muy bien. Mi nombre es Bernardo Martínez y voy a ser el facilitador de ustedes durante este módulo. Así que para mí es un gusto que nos encontremos aquí, ¿verdad? Por supuesto. Y estoy muy ansioso, como les digo, y muy entusiasmado de poder quizás no compartir con ustedes, sino que podamos interactuar. Porque esto va a ser algo más interactivo, ¿verdad? Que otra cosa. Normalmente a mí no me gustan las clases donde solo el profesor habla, los estudiantes escuchan, sino que me gustan las cosas que sean bien interactivas, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a buscar acá en lo posible, que ustedes tengan un espacio para compartir su opinión, para compartir ejemplos en inglés, que tengan un espacio para reunirse en equipo y también compartir con sus compañeros cosas en inglés, ¿verdad? Algunas actividades que vamos a estar realizando. Así que, bueno, básicamente, solo quiero darles, antes de darles algunos lineamientos importantes, quiero darles la bienvenida a todos. Así que, bienvenidos a este módulo de inglés para el trabajo de principiante. Les digo sinceramente que no se van a arrepentir de tomar esta clase, ¿verdad? Por supuesto, su actitud cuenta muchísimo en esto, muchísimo. Quizás vamos como 50-50, como decimos en inglés, ¿verdad? 50-50. Pero yo siempre he dicho que mayormente cuenta la actitud que nosotros tenemos para aprender, ¿verdad? Sabemos que a veces nos bloqueamos y a veces solemos decir desde que vamos a bachillerato, quizás, o antes, desde que estamos en básica, solemos decir de que el inglés, no soy bueno para el inglés, el inglés no me gusta, pero a veces hasta cierto punto nosotros creamos como esa barrera, ¿verdad? Así que la sugerencia es que en ese momento, si son de esos que dijeron una vez, el inglés no me gusta, el inglés no es para mí, me cuesta demasiado, así que que vayamos deshaciéndonos de esa barrera, que la vayamos haciendo hacia un ladito, tratar, si es una barrera demasiado ancha, ir tratando de abrir un orificio ahí, ¿verdad? Para que podamos pasar esa barrera y podamos disfrutar el idioma. Así que la idea al final es que disfrutemos el idioma. Esto es para ustedes, para que lo disfruten. Su actitud cuenta muchísimo, es muy importante. Así que, repito, mi nombre es Bernardo Martínez, ya vamos a estar haciendo una actividad también para poder presentarnos todos, ¿verdad? Aquí se trata de que todos hablemos, aunque sea una oración o una palabrita durante la clase, pero que todos hablemos en inglés, que todos nos comuniquemos en el idioma, ¿verdad? Que es el que estamos aquí para aprender. Así que para continuar, solo quiero darles algunas cosas muy importantes. Ahorita, básicamente, ya todos están en el grupo de WhatsApp. Creo que todo, perdón, creo que hay alguno que no es en el grupo de WhatsApp. Ya tienen su usuario también para poder entrar a la plataforma de Zoom. Bueno, básicamente, aquí algo muy importante es, no sé si todos tienen un cuadernito para tomar notas. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? Sí, muéstranmelo así, el cuadernito. Si tienen alguno, por favor, no necesitan decirme, solo enseñenme. O algunas paginitas, tal vez, ¿verdad? Muy bien, ahí veo a Loida levantándose, su cuaderno, a Jessica también. ¿Juan Carlos, ¿tienes cuaderno? ¿Sí? Oh, ahí está, muy bien. ¿Abigail? ¿Sí? También. ¿Abigail, ¿tienes cuaderno ahí? Muy bien, ahí están unas paginitas. Muy bien. Sí, son unas paginitas, ¿verdad? Ahí podemos ir después recopilando en un folder. Le ponemos un faster o engrapadas y ahí las vamos para que veamos como un récord de lo que vamos viendo. Porque aquí en esta, aunque no sea clase presencial, pero también van a estar escribiendo, van a usar su cuaderno. A veces van a tomar notas de un compañero, de lo que les comparte. A veces van a completar algunos ejercicios. Así que necesitan un cuaderno, ¿verdad? No es todo, no todo va a ser solo con la cámara, solo vernos, solo hablar, sino que a veces tendrán que tomar notas también. Así que sugiero que tengan su cuadrito. Si alguno no lo tiene, al menos unas paginitas ahí para estar anotando, ¿ok? Bueno, eso es muy importante. Otra cosa muy importante es, repito para los que recién se van agregando, la cámara siempre debe estar encendida. Se va a pasar asistencia tres veces durante la clase, ¿ok? ¿Cuántas veces? Tres veces se va a pasar asistencia durante la clase, ¿ok? Se va a pasar, háganle así todos, quiero ver que realmente todos están conscientes que tres veces se va a pasar asistencia, ¿ok? Muy bien. Tres veces se va a pasar asistencia. La primera vez se va a pasar alrededor de las 9.5, 9.10. Luego vamos, perdón, 8.5, 8.10, ya me estoy adelantando. Luego vamos a pasar otra vez alrededor de las 9, 9.5 y vamos a pasar asistencia otra vez al final, ¿verdad? Es importante que estén presentes en toda la clase, en todas las dos horas. Como les repito, no soy solo yo, a veces de repente Insafor siempre monitorea, así que es importante que estemos presentes, ¿verdad? Para mí es muy importante su asistencia a esto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, imagínense, faltamos a una clase y a veces la siguiente clase, aunque la repasemos, venimos un poquito perdidos, porque a veces lo que vamos a ver el siguiente día está conectado con lo de la clase anterior, ¿ok? Así que es importante que mantengamos la asistencia, ¿ok? Muy bien, no sé si están conscientes de cuánto es el requisito de asistencia para que puedan graduarse del módulo, de las 40 horas del módulo. ¿Alguien sabe? El 80%. Muy bien, creo que están muy bien informados. Muy bien, muchas gracias, Luis. Fíjense que sí, realmente es el 80%, pero yo no me quedaría, es decir, con solo cumplir el 80%, porque no se trata solamente de la asistencia, sino de su aprendizaje. Así que, por mí, aunque me digan el 80%, yo prefiero estar el 100%, ¿ok? Así que prefiero que su actitud sea la misma, preferir estar el 100% de las clases, ¿verdad? Para que no me pierda ninguna parte, ninguna práctica de las que vamos a hacer, ¿ok? Eso es en cuanto a la asistencia. En cuanto a tareas, no son tareas así que van a estar dos horas diarias para elaborar una tarea, no. Creo que todos tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo, ¿sí? Sí. ¿Ya la revisaron? Sí. Sí, muy bien. En inglés corporativo, si ustedes revisaron, ahí normalmente siempre tienen tareas, ¿ok? Es una tarea, una tarea por día. Pero, ¿qué es la tarea que tienen que hacer en realidad? Es sencillo. Solo es, solo es, es un pequeño ejercicio de cinco oraciones, o pueden ser cinco preguntas o cinco palabras, y es opción múltiple. No les va a tardar ni ocho minutos en completar el ejercicio. El ejercicio diario. Recomendación, que lo completen cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan todo para el viernes, el problema es que después se les va a acumular todo, y al final el día viernes van a sentir que la tarea es bien larga, bien extensa, ¿ok? En cambio, si lo vamos haciendo todos los días, ¿qué va a pasar? Vamos a sentir que es corta. Que es corta ahí. El viernes terminamos la tarea del viernes de la primera semana y quedan libres el fin de semana, ¿ok? Porque es importante también que la tomen diariamente, porque yo el sábado tengo que hacer un reporte de los que enviaron la tarea y las notas que sacaron. Así que si ustedes la están enviando el domingo, imagínense, ese reporte tiene que ser enviado el sábado. Yo voy a reportar eso el sábado. Así que la recomendación es que el viernes se vayan a dormir tranquilos. Si es posible, solo se queden, si terminamos a las 10, que se queden unos 10 minutos más, que completen la tarea, porque la información está fresquita. Y luego se van tranquilos a dormir y con el fin de semana tranquilos, ¿verdad? Si trabajan el sábado, van tranquilos, y el domingo descansan tranquilos, y nos veremos hasta el lunes, ¿verdad? Eso es en cuanto a las tareas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿O estamos claritos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Una. Podemos hacerlo, y si no estamos seguros que volver a hacerlo otra vez. Sí. Tienen las oportunidades que quieran hasta que se saquen 10. Excelente, excelente. Sí me gusta. Hola, Lupi. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias. Tú eres quien tiene tres nombres, ¿verdad? Sí, ahí estaba bien realizado. Muchas gracias. Sí, la verdad, pueden tomar el examen cuantas veces quieran. La tarea, perdón, pueden hacer la tarea cuantas veces quieran. ¿Ok? La idea es que dominen, no que solamente sea algo sumativo, sino que aprendan. Que si cometieron un error, la siguiente vez lo toman, y ya saben que no está bien así, pero esta es la forma correcta, y ya les queda eso, ¿verdad? Para siempre. Así que esa es la idea principal. Bueno, el módulo obviamente dura cuatro semanas. ¿Ok? Las primeras cuatro semanas, después de las primeras dos semanas, tienen que hacer un midterm exam, o tienen que hacer una pequeña prueba escrita. ¿Ok? Así que al terminar las dos semanas, ese viernes, a hacer su midterm exam, o su primera prueba escrita. ¿Ok? Y luego hay otra al final, son dos pruebas escritas. Aparte de eso, también van a haber algunos foros, donde yo les voy a generar alguna pregunta, para que ustedes puedan escribir en inglés. Es acerca de lo que vamos a ir estudiando, una oración, o una pequeña descripción, depende de los temas que vayamos estudiando. ¿Verdad? ¿Ok? Así que lo de las tareas, es importante que el viernes esté completado, a más tardar el sábado tempranito. ¿Verdad? Pero yo recomiendo siempre que el viernes. ¿Ok? Y el examen igual, cada dos semanas, dos semanas, dos semanas, dos pruebas escritas. Muy bien. Eso es en cuanto a tareas, y pruebas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿No? ¿Estamos bien? Yo tengo una consulta. La sesión uno es esta, entonces son todas las tareas de la sesión uno, ¿verdad? Así es. Exactamente. Es, hay una tarea por sesión, así que, terminamos ahora, ustedes pueden ir a la plataforma, ahí hay un pequeño video que pueden ver también. Ven ese video, terminamos esta sesión, y si quieren, se quedan unos ocho minutos, van a la página, a la plataforma, y completan la tarea de una vez. Y ya quedan. Lo más que van a tardar son ocho minutos. Creo que menos. Yo sé que ustedes son muy listos, y lo van a completar en unos cinco minutos quizás. ¿Ok? Así que la idea es que lo hagan el mismo día. ¿Ok? Es una tarea por día. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Como les dije, les voy a pasar asistencia tres veces, así que, les voy a pasar asistencia aquí, así que me dicen en inglés, I'm here. I'm here significa aquí estoy. O I am here. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, Nancy Beth, ¿cómo va a responder Nancy? I am here. 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 I am here. 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 Ah, pues, I am here. Ok, así vamos a responder todos, en inglés, ¿Ok? Entonces, para que empecemos aquí. Se me tiene que quitar el miedo y la pena. Esa es la idea a través de la práctica. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar entonces con asistencia. Recuerden, les voy a pasar tres veces asistencia durante estas dos horas. Ok, empezamos. Ana Abigail. I am here. Great. Brenda Yanira. I am here. Ok. Edgar Alexander. I am here. Ok, thank you. Ember Giovanni. I am here. Ok, thank you. Hazel Sarai. Oh, she is not here. Ok. Jacqueline Lissette. I am here. I am here. Ok, thank you, Jacqueline. Jefferson Alexander. I am here. Ok, thank you, Jefferson. Jennifer Jamilet. I am here. I am here. Ok, thank you, Jennifer. Jessica Lourdes. I am here. Thank you very much. Juan Carlos. I am here. I am here. I am here. Ok, thank you. Luis Ricardo. I am here. Ok, Luis Ricardo, pudiste conectar. Gracias a Dios. Thanks God. Ok, let's see Maria Elena. I am here. I am here. I am here. Ok, thank you. Nancy Ivette. I am here. Ok, thank you, Nancy. Nelson Gabarrete. Nelson Gabarrete. Not here. He is not here. Ok. Roxana Yamilet. I am here. Ok, thank you. Wendy and Natalie. I am here. Ok, thank you, Wendy. Yesenia Marisol. I am here. Thank you very much. And Jocelyn Joana. Jocelyn Joana. No. ¿Hay alguien que no haya mencionado? No, ¿les mencioné a todos? ¿Sí? Ok, perfecto. Thank you. I am here. Who? ¿Quién? I am here. ¿Quién? Who? Oh, Nelson. Ya puedo ver a Nelson conectado. Nelson, are you there? Hola, Nelson. Ok. Bueno, puedo ver a Nelson, pero se salió, creo yo. Muy bien. ¿Alguien dijo por ahí, I am here? ¿Alguien que no le tomé la lista, quizás? Hazel Renderos. Hazel. Hazel. ¿Estás ahí, Hazel? Yes, I am here. Ok, thank you. Let me check here. Ahorita verifico aquí. Nelson, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Nelson. Good night. Good night. Yes, he's there. Sí, ahí está. Estoy pasando asistencia ahorita. Necesito que activen la cámara y que me digan, I am here, cuando les llame. Ok. Muy bien. Very good. Solo me queda, entonces, Jocelyn, ¿verdad? Jocelyn, sí, no está. Jocelyn, Johanna. I am here. Ok, thank you. Estén atentos. No se me deben distraer. Ok. Thank you, Jocelyn. Ok, thank you very much. Tengo un problema, se lo enseñé. Ah, ok, perfecto. Háganmelo saber cuando tengan problemitas para yo estar consciente. Ok. Y así, si no aparece en la asistencia, yo puedo informar. Ok. Ok, thank you very much. Bueno, no sé si algo se me escapa. Bueno, creo que tiene la información general, ¿verdad? Que el módulo dura básicamente, este módulo dura 40 horas, son cuatro semanas. Tareas, haciendo un repaso rápidamente, tareas todos los días, pero la tarea no se tarda más de ocho minutos. Y, bueno, la asistencia, les voy a pasar tres veces la asistencia. Ahorita ya pasé la primera vez. Ahorita me estoy tomando un tiempo porque les estoy dando generalidades, pero ya vamos a empezar a practicar. No se preocupe, que yo no soy así, que yo soy el que estoy hablando siempre. Ok. Ahorita porque les estoy dando algunas indicaciones. Ok. Bueno, básicamente eso. No sé si para que demos inicio, ya para que vayamos al contenido, no sé si tienen alguna consulta antes de iniciar. Pueden activar su micrófono y pueden compartir alguna duda que tengan, alguna pregunta, sugerencia. Tengo una duda con el tema de los tiempos privados, a veces. ¿Cómo lo van a asignar? Ember, ¿verdad? Sí. Ok, Ember. Me estás hablando acerca del espacio en el que van a tener tutorías privadas, ¿verdad? Ese espacio se va a realizar los miércoles de 10 a 11. Ese es el horario. Directamente, el inglés corporativo, ellos, de soporte, ellos nos van a asignar a las personas que van a estar, por ejemplo, este primer miércoles. Con tiempo les van a decir, ustedes son los elegidos para este día. Así que, y van a tener horas para poder conectarse. Normalmente son, si no recuerdo, son cinco. Ahí nos van a decir más o menos cuánto tiempo es. Eso es para, es por si tuvieron alguna duda, tal vez no hubo espacio de preguntar durante la clase, o no entendieron algo perfectamente, pueden hacer la pregunta. Ese va a ser un espacio de, entre, así, ¿verdad? Como más face to face, como más cara a cara, digamos, ¿verdad? Más personal, ¿ok? En el cual ustedes pueden consultar si tienen alguna duda, algo que no comprendieron, pueden consultar ese día. Pero sí, directamente, ahí les van a mandar que día les corresponde a ustedes, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes del grupo. Gracias por la pregunta, Emper, no sé si queda claro. Sí, claro, gracias. Ok, no problem, no hay problema, no problem. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una consulta. Tenía problemas con audio y, este, igual con la señal, ¿verdad? O sea, entonces, no me quedó claro, ¿cada cuánto se iba a hacer la evaluación? Ok. Parece que mencionó. Algo cortado, escuché. Sí, es cada dos semanas. La evaluación es cada dos semanas. Básicamente son dos evaluaciones durante todo el módulo. La primera evaluación es el segundo viernes, digamos, o después de las dos semanas, el viernes, ese día pueden tomar el examen, porque es del contenido que vamos a estar estudiando. Ese es el midterm, que es como el, a mediados de módulo. Y hay un final, que sería obviamente el viernes, que es de final, que finalicemos el módulo, que sería ya por el 24 o 26, me parece, de marzo, ¿ok? Son dos. Y una tarea diaria. Ok, gracias. Ok, de nada. You're welcome. ¿Alguien más? Sí, al finalizar el módulo, automáticamente quedamos inscritos para el siguiente. Realmente hay unos requisitos, por supuesto, ¿verdad? Que es lo de la asistencia, que es el 80%, también lo de que completen todas sus tareas. No se trata de si me sale bien o me sale mal, o paso con cero, o paso con siete, sino de que estén pendientes trabajando, ¿verdad? Lo de las tareas. Y sí, lo de la asistencia es muy importante. Acerca de si quedan inscritos. Yo no tengo la información específicamente, pero puedo preguntar. Pero yo entendería que sí, automáticamente quedarían ya para el siguiente módulo, ¿verdad? Oh, aquí nos manda la información Jimmy Martínez. Dice, por cada módulo debe enviar nuevamente sus documentos. Jessica. Ok. Ok. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Jimmy. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Es importante que aclaremos estas dudas, ¿verdad? Porque así después nos vamos a estar ahí enredados durante el curso. Yo, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Nancy. ¿Cuántos módulos son en total? ¿Perdón? ¿Cuántos módulos tenemos que usar? Vamos a abordar en total. Bueno, ahí está. Dieciocho módulos. De Jimmy, ahí nos responde Jimmy. Gracias por el apoyo, Jimmy. Son dieciocho módulos. Y cada módulo dura cinco semanas. ¿Loida, primero? Cada módulo dura cinco semanas, así es. El primero dura cuatro semanas. Creo que del siguiente que vamos en adelante, así duran cinco semanas, son cincuenta horas, según nos explicaron. Pero ese sí dura cuarenta horas, cuatro semanas. Son diez horas semanales, en este caso. ¿Cuántos módulos? ¿Cuántos módulos? Este, vaya, mi pregunta es como, vaya, un como, ay, como, como le puedo llamar, como un repaso, vaya. Todos los días vamos a tener las clases por medio de Zoom dos horas. Y, pero las tareas no las vamos a hacer aquí, sino que las vamos a hacer en la plataforma, en la página que nos mandaron. Perdón, ¿Puede repetir la pregunta, Jocelyn? Jocelyn, ¿Verdad? Vaya, la clase va a ser, sí, correcto. Adelante. Este, la clase va a ser, vía Zoom, dos horas. Así es. Todos los días, de lunes a viernes. Exactamente. Vaya, y las tareas y las evaluaciones, esas serían por medio de la página que nos mandaron en el correo. La plataforma, correctamente. Sería en la plataforma, ahí aparecen, si gustan. Ok, y eso, este, tenemos que entrar, entonces. Les puedo mostrar, si gustan, rápidamente. Tendríamos que entrar, entonces, a diario, y ahí da la opción de mandar. Permítanme un segundo, quiero mostrarles más o menos, para que puedan, porque debemos estar seguros, ¿Verdad? De cómo vamos a hacer esto. Pero déjenme un momento, solo voy a ver si les puedo mostrar, para que todos estemos claros de cómo tienen que hacer esto. Permítanme, quiero ver nada más, si encuentro aquí rápidamente. Bien. Vaya, miren. Les voy a compartir pantalla, para que puedan, más o menos, ver qué es lo que tienen que hacer. Bueno, vaya, miren, básicamente, déjenme buscar aquí la página. Vale, les voy a compartir pantalla ahorita, y les voy a indicar, vaya, tienen que ir, ya todos pueden mirar ahí, ¿Verdad? Básicamente, tienen que ir aquí a la página, que nos están señalando, ¿Verdad? Y, tienen que ir, por acá, a la sección 1, aquí está el, el curso, tienen que ir a la sección 1, ¿Verdad? Y en la sección 1, aquí dice tareas. Ok, van a hacer clic ahí en Unit 1, Get to know someone, 5 preguntas, dice. Ok, vamos a ir ahí. Cuando ingresen, eso es cuando ingresen a la, a la página, ¿Verdad? Y ahí les van, aquí les va a aparecer, miren, ¿Ok? Y aquí les va a aparecer, videoconferencia 1, y ahí les va a aparecer, les van a aparecer aquí los, un video, una tarea, por ejemplo, acá. Ah, aquí está la tarea 2, tarea 1, miren. Aquí está la tarea 1, si se fija acá, en este lapicito, hace clic en tarea 1, y ahí les va a aparecer. Básicamente, casi es siempre opción múltiple, si se fijan, es algo sencillo, miren. Eso es todo lo que tienen que hacer, elegir la respuesta correcta, y básicamente eso es, eso es la tarea, ¿Verdad? Eso pueden hacerlo en cualquier momento que ustedes quieran, ¿Ok? Así que, no sé si respondo su pregunta, Jocelyn. ¿Hola, Jocelyn? Bueno, creo que se le fue la señal a Jocelyn. ¿Hola, Jocelyn? Bueno, ahí va a quedar grabado el video, ¿Verdad? Muy bien, básicamente ahí es que tienen que ir para hacer la tarea, son 5 ítems, eso es todo, es algo sencillo. Puede ser de vocabulario, de gramática, mayormente de vocabulario, ¿Verdad? ¿Ok? Así que no sé si hay otra pregunta para que demos inicio. Bueno, ahí no respondía respecto a los módulos, nos respondía Jimmy. Dice que son 18 módulos, 6 módulos de básico, que son 40 horas cada uno, 6 módulos de intermedio, eso sí, llevan 50 horas, y el de avanzado que lleva 50 horas son 6 módulos también, 18 módulos. En total, ahí no responde él en el chat, ¿Verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. ¿O estamos claros hasta acá? Creo que sí. Ok, perfecto, entonces. Bueno, si estamos claros o cualquier consulta, ya saben que vamos a estar dispuestos en el chat para apoyarles en todos los momentos, si no comprenden algo, ¿Verdad? Aunque nos tardemos un poquito a veces, pero la idea es apoyarles, así que no sientan pena en escribirme si tienen alguna duda al respecto, ¿Verdad? Así que no digan, no, es que no lo conozco muy bien. No, no tengan pena, ustedes escríbanme con confianza. Solo que díganme el nombre cuando me escriban al chat, porque los números de ustedes obviamente no los tengo registrados, ¿Verdad? Aún. Así que escríbanme, y si me escriben con su nombre, yo voy a guardar el número ahí de una vez, con su nombre, para así poder identificarlo la siguiente vez que me escriban, ¿Ok? Así que no deben escribirme cualquier cosa. Bueno, si no hay consultas, entonces, vamos directamente ya a la clase. So, do you have any other questions? ¿Tienen alguna otra pregunta? No? Muy bien. Ok, so, let's go to the class. Vamos a ir entonces a la clase. Let's go to the class. And, bueno, we have unit one. Tenemos entonces la unidad número uno. We have unit number one. Déjenme compartirles aquí. Ok. So, we have unit number one. Tenemos la unidad número uno, que se titula Get to know someone. Get to know someone, ¿Ok? Por acá, get to know someone, que significa conociendo a alguien, ¿Ok? O conocer a alguien. And we have activity number one. Tenemos la primera actividad. So, the instruction is, think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. Ok. Vamos, primero vamos a pensar en cuál es nuestro trabajo. Donde trabajamos, cuál es nuestra, nuestra occupation, our occupation. For example, I am a teacher. Ok, yo soy un profesor. I am a a teacher. I am a a teacher. Ok. So, what's your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Piensen por un momento. Think for a moment. Piensen por un momento y luego me comparten cuál es su ocupación. Ok. I give you like one or two minutes. Les doy como uno o dos minutos para que piensen en su, en su trabajo o su ocupación. Ok. So, si no saben cómo decir una palabra en inglesa, ahorita les voy a sugerir un diccionario. Ok. Ahí en el chat les voy a dejar un diccionario en este momento, por si no saben cómo decir una, una palabra, ¿verdad? En, ahí pueden. Aquí en el chat les dejo el diccionario en este momento entonces a todos para que puedan ir. Bueno, creo que veo que no hay acceso aquí al chat. Bueno, se los puedo compartir entonces al grupo de WhatsApp, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Así que les doy un momento, les doy un minuto, dos minutos para que puedan investigar cuál es su ocupación y cómo se dice en inglés, ¿ok? So, you can investigate right now. Pueden investigar en este momento. Investigate, please. Gracias. Gracias. ¿Estamos listos? ¿Estás listos? Sí, háganme así si están listos con su ocupación. ¿Estás listos? Sí. Ok. So, I can say, for example, my name is Bernardo and I am an English teacher. I repeat, my name is Bernardo and I am an English teacher. For example, si Nancy es una abogada, digamos, solo para darles un ejemplo. Si Nancy es una abogada, ¿cómo va a, cuál va a ser el ejemplo de Nancy? Nancy va a decir, my name is Nancy Yvette and I am a lawyer. Just to give you one example. Ok, solo para darles un ejemplo. Imagínense que Wendy Natalie es una arquitecta. Entonces, Wendy Natalie va a decir, I'm just giving you examples. Ok, solo les estoy dando ejemplos. Va a decir, Wendy Natalie, my name is Wendy Natalie and I am an architect. Ok, imagínense que Juan Carlos quiere decir que es un entrenador de un equipo. Solo para darles un ejemplo, ok, just to give you one example. Va a decir, Juan Carlos, my name is Juan Carlos and I am a coach. Ok, yeah. Ok, perfect. Now it's your turn. Ahora es su turno. It's your turn. Bien, para que no se haga desorden, voy a ir así mencionándolo para que compartan, ¿verdad? My name is and I am in the job or occupation. Y luego el trabajo y la ocupación, ok. So, are you ready? Si estamos listos, denme en thumbs up. Are you ready? Thumbs up. Si están listos, are you ready? Thumbs up. Ok, very good. Thank you very much. So, we start with, ok, thank you. Veo una manita por ahí así. Thank you very much. Ok, so we start with Nancy. Ok, Nancy, it's your turn. Puedes activar tu micrófono y adelante. My name is Nancy Yvette González de Galindo. I am teacher kindergarten. Oh, thank you very much. So, we are colleagues. Somos colegas, we are colleagues. Thank you, Nancy. Thank you very much. Now, Wendy Natalie. My name is Wendy Natalie. I am a teacher kindergarten. Oh, kindergarten teacher too. Thank you, Natalie. Thank you very much. Lloida Eunice, your turn. My name is Lloida. I am a principal in psychology. A principal in? Psychology. Ah, in psychology. All right. Thank you. So, you are a psychologist. Thank you, Lloida Eunice. Now, please, Amber. Hi, I am Amber Polillo. I'm a technician in white line. Oh, thank you very much. Oh, good profession. Thank you, Amber. Now, please, Yesenia de la Cruz. My name is Yesenia de la Cruz. I am a teacher in? I don't know how to say it in English. Teacher in? In education media. Oh, you can say it. But in English, how to say it? A high school teacher. A high school teacher. A high school teacher. Yeah, high school teacher. So, can you repeat? I am Yesenia and I am... I am... I am... I am what? Yesenia. I am Yesenia. And? I am teacher at school... I am teacher at high school. High school teacher. High school teacher. Okay, thank you, Yesenia. Jacqueline, Lissette. My name is Jacqueline and I am customer service. Oh, you work in customer service. Okay, thank you, Jacqueline. Thank you. Juan Carlos? My name is Juan Carlos and I am supervisor. A supervisor? Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. Good profession. So, Jessica Lourdes. Okay. Hi, my name is Lourdes Mejía. I am technical education. How do you say? Técnica. Técnica. Técnica en educación. Pero técnica de asesora o... I don't get it. Ah, es como... Bueno, es como impartir de... Es que es complicado decirlo en inglés. Pero es con familias, niños, actores locales. Ah, you can say technical then. Técnica en educación. O técnician en educación. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. All right, let's see Roxana Rugamas. Hello, my name is Roxana. I am customer service. Ah, you work in customer service. Okay, thank you. Maria Elena. Hi, my name is Maria Elena Guadalupe Peñate Escobar. And I am a nutritionist. A nutritionist. A nutritionist. Oh my God, what a profession. Thank you. Okay, so we have a nutritionist. Thank you. Okay, Nelson. Nelson. My name is Nelson Gavarrete Merino. My name is Nelson Gavarrete Merino. And your occupation, Nelson? Are you a teacher, a doctor? I am a motociclist. Ah, you can say a motorcycle driver? A motorcycle driver? Yeah. It's a motociclist. Yes. Okay, okay. Thank you very much. Okay, Luis Ricardo. Good night, good night. Hello. My name is Luis Flores, and I am an electrician. You are an electrician. Oh, thank you very much. Thank you. Okay, let's see Jennifer. Hello, my name is Jennifer González, and I am a supervisor. Oh, thank you, Jennifer. So we have two supervisors here. Okay, thank you, Jennifer. Abigail? Hello. My name is Abigail. I am an assistant in logistics. Oh, an assistant in logistics. All right. Thank you very much. Okay, let's see Jefferson. My name is Jefferson Alexander Mejiva-Reyes, and I am laboratory. Oh, thank you very much. What an interesting profession. Okay, Jocelyn. Jocelyn Joana. My name is Jocelyn Joana García Cañas. I am an assistant administrative. Okay, thank you. Administrative assistant. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Jocelyn. Thank you, Jocelyn. Okay, Brenda Yanira. Hi, my name is Brenda Yanira Salgado, and I am an ordinate. Okay. In this case, you say janitor. 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 Yeah, janitor. Yeah. Okay. You say, I am a janitor. Repeat. I am a janitor. Okay. Thank you very much. Okay. Edgar. My name is Edgar Chavez. I am sales advisor. Oh, thank you very much. Sales advisor, right? Okay. Thank you. Luis Alejandro. Hello. My name is Alejandro, and I am a worker. A worker. Thank you. Hazel Sarai. Hello. My name is Hazel, and I am an administrator. Okay. An administrator. Administrator. Okay. Thank you very much. Okay. Let's see Jefferson. Jefferson. Otra vez. Oh, you did it. Oh, ya lo hiciste. Okay. Sí. Okay. Thank you very much. ¿Alguien que se haya quedado? Somebody? Anybody? ¿O todos lo hicieron ya? Everybody did it? Yes. Okay. Thank you for sharing. Now, listen for a moment. That is your job. Ese es su trabajo. That is your job. But in the companies you work, what jobs do you have? Or what occupations do you have? En la compañía que trabajan, what other occupations do you see? ¿Qué otras ocupaciones hay? Any idea? Algunas que conozcan inglés. Any you know in English? Pueden compartir. You can share. Okay. Tal vez pueden decir. Tal vez en la compañía donde trabajan también hay arquitectos. You say, ah, arquitect. Okay. Or vendedores. Oh, sales people, for example. So, ¿alguna otra ocupación cae donde trabajan? Any other occupation? Secretary. Secretary. Thank you very much, Loida. Loida, right? Manager. Manager. Thank you. Teacher in music. Teacher in music. Engineer. An engineer. Very good. A music teacher, engineer. Any other? Any other occupations that you see in your company? Or factory? Or supermarket? Sorry? Messenger. Messenger. All right. Okay. Maybe you can say postman. Yeah. Okay. Postman. Any other? Maybe lawyer. Licenciado, ¿cómo se dice? Yeah, we have lawyer, abogado. And how do you say licenciado in English? You say, bachelor. Bachelor. Bachelor in English. Bachelor in. Bachelor in. Y luego agregan, for example, bachelor in English. I have a bachelor in English. Bachelor in psychology. Bachelor in. Okay? So? Bachelor in. Licenciado. Bachelor. Okay? Any other? Otras? Okay. That's it? Eso es todo? That's it? Accountant. Accountants. Contadores. Contadoras. Accountants. Okay. Thank you for sharing. Gracias. Sorry? Secretary. 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 Okay. We have secretaries. Okay. Secretaries. You say. The fashion designers. Oh, yeah. We have fashion designers too. Okay. Fashion designers. Okay. Thank you very much. For sharing, doctor. Okay. Okay. That's it. Eso es todo. That's it. Thank you very much. Now, listen. I have a question. Tengo una pregunta nada más. Todos han descargado el manual de estudiante. Levanten la mano así si lo han descargado. Todos han descargado el manual de estudiante o nadie lo ha hecho aún? ¿Nadie lo ha hecho? No? No. Aún no. Aún no. Ni se han notado. Ah, no sabía. Pero no es un documento que es de dos páginas. No, no, no. Ese documento es de bastantes páginas. Va por unidades. Esta herramienta, profesor. Tiche, perdón. Perdón. Será como nuestro libro de apoyo. Exactamente. Es como su libro de texto. Ahí aparece la unidad 1. Get to know someone. ¿Ok? Y aparecen las diferentes actividades que vamos a estar realizando. Si gustan, al terminar yo les puedo compartir el PDF para que ustedes lo... Igual lo pueden descargar, creo, también de la plataforma. Ahí aparece, dice manual del estudiante, me parece. Pero yo se los puedo compartir en WhatsApp también. ¿Ok? Ahí se los voy a compartir. Ahorita yo se los voy a estar compartiendo en la pantalla para que puedan ver las actividades que vamos a estar realizando. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok, so now, listen. Here, let me share, déjenme compartirles, let me share something here. Ok, es este que está acá. Ok, it's this one. Ok, listen. On this, on this, you have some vocabulary. Do you see the vocabulary? ¿Miran el vocabulario? Do you see the vocabulary? No. Yes. Yes or no? Yes. Ok, perfect. In number one, we have maintenance. Ok, maintenance. You can say maintenance. Maintenance or maintenance. We have floor manager. Floor manager. Supervisor. 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 Exactly. We have truck driver. Truck driver. Truck driver. Motorista de tractor. Truck driver. Es conductor de camiones. Conductor de camiones. Truck driver. Engineer. We have engineer. Engineer. And we have secretary. Right. Secretary. Ok. Now, please. Can you activate your microphones? And let's repeat. Vamos a activar los micrófonos y vamos a hacer una repetición. Ok, so please activate the mic right now. Activemos todos. Now, let's repeat. Maintenance. 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 Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Supervisor. 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 Truck driver. Truck driver. Truck driver. Engineer. 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 Secretary. 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 Secretary, now, can you please deactivate your microphones, ahora desactivemos los micrófonos, deactivate your microphones, please, yeah, okay, now listen, in number one, en la número uno, in number one here, maintenance is mantenimiento, okay, maintenance is mantenimiento. Floor manager is like gerente de planta, he has some people in charge, tiene a un número de personas a cargo, perdón, floor manager, okay, gerente de planta, supervisor, obviously, supervisor, truck driver, conductor de camiones, truck, driver, engineer, ingeniero, right, and secretary, secretaria. Listen, secretary, no decimos secretary, no, secretary, okay, the pronunciation, okay, take a moment and study the words, tomen un espacio y estudien las palabras así y piensen en lo que significa, take a moment, tomen un espacio y estudien las palabras, study the words. Si usted no toca, le voy a tener que cautar el autor y me lo tiene, aquí. Okay, stop, okay, detengámonos, stop please, all right, now, questions, okay, questions, preguntas, what words do you remember, qué palabras recuerden, no miren el cuaderno, don't look at the notebook, just think, solo piense, just remember. Okay, sorry, sorry, secretary, supervisor, manager, truck driver, secretary, engineer, maintenance, exactly, maintenance, okay, thank you very much. Now, floor manager, floor manager, okay, floor manager, all right, thank you very much, and I will share again, le voy a compartir otra vez, y vamos a pronunciar una vez más, okay, okay. Let's pronounce, activemos y pronunciemos una vez más. Active micrófono, please. Ready, listos? Maintenance. 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 Floor manager. Floor manager. Floor manager. Supervisor. 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 Engineer. 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 Secretary. Thank you very much. Now, next activity, siguiente actividad. Listen. Here, you will use your notebook. Aquí van a usar su cuaderno. Yep. Van a usar su cuaderno. ¿Qué van a hacer? Okay. Usando las ocupaciones de arriba, using the jobs, usando los trabajos, van a ordenar estas palabras que están acá para crear trabajos de los que están arriba. For example, in number one, en el número uno, ¿cuál sería el trabajo si ordenan las letras? Engineer. Engineer. Okay. Ahora escríbanas número uno en su cuaderno y escriban la respuesta. Número dos, number two y escriben la palabra que corresponde, ¿okay? Les doy alrededor de dos o tres minutos. Adelante. Go ahead. Pueden apagar el micrófono, si gustan, para que trabajen y luego compartimos. Yo les voy a avisar en qué momento. Bueno, yo les voy a avisar si quieran dar las preguntas. Seotte las preguntas. 3 ¿2 Gracias. 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 Ok, ya lo vamos a tratar más adelantito, después de la actividad, solo me recuerdan. Ok. Ya lo vamos a ver más adelantito, solo me recuerdan nada más. Solo me recuerdan, David. Ok, ok. Ok. Gracias. Ok, I guess we can check, vamos a revisar entonces, we are going to check, ok? So, I will mention some names, voy a mencionar algunos nombres para que me den la respuesta entre rest listen y los demás escuchamos, ok? entre rest please listen. Ok, veamos Juan Carlos, so Juan Carlos, what is number one Juan Carlos? Engineer. Engineer, exactly, thank you very much, ok, very good, it's excellent. Ok, let's see number two, let's see Brenda Yanira, number two. Floor manager. Floor manager, exactly, thank you, very good. Let's see number three, number three, let me see, Wendy Natalie. Secretary. Sorry? Secretary. Secretary, very good, it's secretary, excellent, that's very good. Ok, let's see number four, numero cuatro, let's see number four. Let me see another boy, otro chico, Luis Alejandro. Ok, Luis Alejandro, number four. Truck driver. Truck driver. Can you repeat it? Truck driver. Truck driver, excellent, that's awesome, es increíble, that's awesome. Ok, let's see number five, numero cinco. A girl, una chica. Ana Abigail. Supervisor. Supervisor. Sorry, can you repeat? Supervisor? Yeah, it's ok. But the pronunciation is supervisor or supervisor? Ah, ok. Supervisor. Sorry? Supervisor. Supervisor, sorry, excellent, ok, that's pretty good. Thank you Abigail. And finally, Nelson, number six. Ok. Maintenance. Ok, that's excellent. So, but it's maintenance or maintenance? Ok. Maintenance, right? Maintenance. Maintenance. Alright, thank you very much, ok, thank you, very good. Ok, demosle thumbs up a las participations. Thumbs up a las participations. Ok, thank you, participations. Thank you very much. Ok, I will stop sharing this. Ok. So, demosle thumbs up a las participations, please. Thumbs up, así, a las participations. Thumbs up. Ok, thank you for your participations. And, now, listen, we move to the next part. Vamos a ir a la siguiente parte. Just remember the vocabulary, ok? Solo, mantenga en mente el vocabulario. Tour manager, secretary, engineer, truck driver. Which ones? Help me, please. Maintenance. Maintenance. And? Maintenance. Supervisor. Supervisor. Ok, thank you very much. Gracias. Thank you very much. Ok, now, look. I don't know. No sé. Ok. No sé. Qué tanto recuerdan o hace tiempo vieron este tema que fue, que lo estudiamos casi, prácticamente todo séptimo, octavo y noveno lo pasamos repasando. Ok? A ver quién sabe cuál tema es. Cuando les digo que todo séptimo, a veces octavo y noveno lo pasamos repasando. El verbo to be. El verbo to be. El verbo to be. The famous verb to be. El famoso verbo to be, right? Ok? Now let's see. What do you remember about the verb to be? Qué recuerdan del verbo to be? What do you remember? Ser o estar. Ser o estar. Ok. El verbo to be significa ser o estar. Ok? To be, ser o estar. Ok. What else? ¿Qué más recuerdan? I am. Ok. El am. 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 I am. Pronombres. Los pronombres. Los pronombres van con el verbo to be. I am. Ok? Y aparte del am, cuál puede ser otra forma del verbo to be? Is. Are. Is. Is. Are. Am. Y are. Y se usan con los pronombres. Ok. Thank you. I can see you remember. Así que va a ser fácil este tema entonces. This topic will be very easy. Ok? Antes de que vayamos al tema en sí, le voy a pasar asistencia otra vez. Dijimos a mitad de clases vamos a pasar asistencia otra vez. Ok? Así que veo que algunos apagan la cámara. Recuerden, repito esto. Normalmente siempre estamos siendo observados por un, por una persona de inglés corporativo. Así que es obligación, no es opción. Ok? Estar con la cámara encendida. Es obligación. Ok? No es si yo quiero la apago, si yo quiero la enciendo o la apago cinco minutos y me retiro. Ok? Así que por favor, mantengamos con la cámara encendida. Ok? Eso es importante para mí. Ok? Y es importante para ustedes por supuesto también. Ok? Así que antes de ir a la siguiente parte que ya vamos a entrar a la parte del verbo to be, the verb to be, le voy a pasar la asistencia otra vez. Ana, Abigail? I am here. I am here. I am here. Brenda? I am here. I am here. Yeah, thank you. Edgar, Alexandra? I am here. Good. Amber, Giovanni? I am here. Ok, thank you. Hazel Sarai? I am here. I am here. Ok, thank you Hazel. Jacqueline Lissette? I am here. Ok, thank you Jacqueline. Jefferson? Thank you. Thank you. Thank you, Jacqueline. Thank you. Thank you, Jefferson. I am here. I am here. So yo veo el movimiento y me dirijo rápidamente a la imagen de su cámara. Jennifer Jamilet? I am here. Ok, like this. Ok, así está bien. Jessica Lourdes? I am here. Ok, thank you. Much better. Mucho mejor. Thank you, Jessica. Much better. Juan Carlos? I am here. Ok, thank you. Loida Eunice? I am here. Ok, thank you. Luis Alejandro? I am here. Thank you. Luis Ricardo? Luis Ricardo? Luis Ricardo? I am here. Ok, thank you Luis Ricardo. I am here. Ok, thank you. Maria Elena? I am here. Thank you. Nancy Yvette? I am here. Ok, thank you Nancy. Nelson Gabarrete? I am here. Ok, thank you. Nelson, no sé si soy yo o estás conectado de dos dispositivos. No. Si, en el teléfono y en la compu. Ah, ok. Thank you very much. Gracias. Hola. Solo tenía la duda nada más. Thank you very much. Roxana y Emilet? Roxana? I am here. Ok, thank you. Thank you. Wendy and Natalie? I am here. I am here. Thank you, Wendy. The kindergarten teacher. Yesenia Marisol? I am here. Ok, thank you very much. And Jocelyn Joana? Jocelyn Joana? I am here. Ok, thank you Jocelyn. Ok. Ya llegamos a la mitad, a la parte, a la mitad de la noche, verdad? Bueno, de las dos horas que tenemos. Ok. Now as I said, let's go to the other part. Vamos a la siguiente parte. The famous verb to be. El famoso verb to be. The famous verb to be. Ok. Repito, encendamos las cámaras, por favor. Turn on the cameras. Ok. Now listen. In the verb to be. In the verb to be. I have these examples. Tengo estos ejemplos. I have these examples. Ok. So. Check the examples for a moment. Tomen un momento y léanos ejemplos que están acá. Take a moment and read the examples. Así, en silencio. In silent. Just read the examples. Solo léanos ejemplos en silencio. Just check the information. Revisa la información. Check the information. Pay attention to the vocabulary in bold. Pongan atención al vocabulario en negrita. Pay attention to the vocabulary in bold. Ok. You don't have to take notes. No tienen que tomar notas. Esto lo van a tener ahí en su manual del estudiante. Ok. No hay ningún problema. Esto lo van a tener ahí en el material que se les va a compartir. Si gustan tener su material impreso pueden hacerlo o lo pueden tener en digital. Ok. Ok. Now please stop. Ok. Ahora detengámonos. Ok. Listen. Here I have one, two, three, four examples. Tenemos cuatro ejemplos. We have four examples. Ok. So example number one is I am Natalie. Example number two, you are a secretary. Number three, he is an engineer. And number four, she is a floor manager. Ok. First. Primero. Tenemos los pronombres personales. I, you, he, and we have, y tenemos she. Ok. Yes. What is I? What is I? What is I? Yo. Yo. Singular. Singular. Yo. Ok. And you? Tú. 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 Tú eres. Tú, right? You are, tú eres. Very good. You are, tú eres. You are a secretary. Tú eres una secretaria. Good. Thank you. And what is he? Él es. 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 Ella es. Ella es. Ella es. So. Entonces. So. Tenemos. En estas cuatro oraciones. ¿Tenemos solo pronombres en singular? ¿O tenemos algunos en plural? ¿Pus insignulare? Singular. Sólo singulares ¿Pus? Sólo singulares ¿Pus? I am, yo soy. I am Natalie. Yo soy Natalie. You are a secretary. Tú eres una secretaria. Él es un ingeniero. Él es un ingeniero. Ella es una gerente. Ella es una gerente de planta. Ok, sí. De planta. Exacto. Bien, gracias. De planta. De planta. De planta. Gerente de planta. Ahora, veamos los otros ejemplos. Verifiquemos los ejemplos que están a la par. ¿Qué notan de diferente? Una persona nada más. ¿Qué notan de diferente? Hay una contracción. ¿Que hay una? Contraction. ¿Y qué es una contracción? Es una forma corta de decir lo mismo que está aquí. Por ejemplo, si yo quiero decir, perdón, si yo no quiero decir I am, solamente digo I'm. 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 Si yo no quiero decir you are, entonces digo you are. You are. You are. You are. You are. You are. Si yo no quiero decir you are. Si yo no quiero decir you are. You are. You are. Digo. He is. He is. He is. He is. He is. Si yo no quiero decir she is, voy a decir she is. She is. She is. She is. Okay. Now please, listen to the examples. escuchen los ejemplos. Just listen, solo escuchen. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. Listen again, escuchemos otra vez. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She, oh sorry, lo siento. She is a floor manager. She is a floor manager. Now. Thank you. That's right. That's right. Okay. So, having these examples using I am. Usando I am. Okay. So let me see. Using I am. Usando I am. Okay. Let's see. I can say I am Bernardo. I am Bernardo. That means yo soy Bernardo. I am Bernardo. Oh, podría decir I'm Bernardo. Yeah. All right. Let's see Maria Elena. I'm Bernardo. And you? I am Maria Elena. Good. Thank you. Let's see Abigail. I'm Bernardo. And you? I am Abigail. Thank you very much. Okay. Let's see Nelson. I'm Bernardo. And you? I am Nelson. All right. So you are Nelson. You are Nelson. Who eres Nelson? You are Nelson. Okay. Good. Let's see Brenda Yanira. Oh, I am Bernardo. And you? I am Brenda. Oh, you are Brenda. Yeah. Tú eres Brenda. You are? Brenda. Yes. Oh, listen class. Escuchen todos. She is Brenda. She is Brenda. Ella es Brenda. She is Brenda. Okay. Let's see. Luis Alejandro. Okay. So, um, hello. I'm Bernardo. And you? I'm Alejandro. Oh, listen. Listen, everyone. Escuchen todos. He is Luis Alejandro. He is Luis Alejandro. Él es Luis Alejandro. He is Luis Alejandro. Okay. So, any question about the topic? Alguna pregunta acerca del verbo to be? Acerca de lo que hemos estudiado? I, you, he, she. Any question? Alguna pregunta? No. Crystal clear. Clarito. Crystal clear. Yeah. Pueden preguntar ahora. You can ask now. No questions? No, right? Es como un repaso para muchos. Yo lo sé. Es como un repaso. Es solo refrescar y es mayormente práctica. Okay. Muy bien. So, now the question for you is, the question for you is, is this positive or negative? Positive. Los ejemplos que vimos, son positivos o negativos? Positive. Positive. Affirmative. Positive. 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 Yes. Okay. Antes, se me está olvidando, se me está olvidando algo, okay? Yo sé que a veces tenemos necesidad un momentito de ir, de ir al baño, o de tomar un poquito de agua, tal vez se les olvidó el agua. Aquí en mi teléfono, no vayan a salirse, no vayan a salirse, okay? Solo les voy a dar, básicamente, dos minutitos. Dos minutitos, por si quieren ir al baño ahorita, pero no se vayan a tardar más de dos minutos. Regresan en menos de dos minutos y encienden la cámara, okay? Así que en este momento, in this moment, let me see, déjenme marcar aquí, en este momento pueden ir al baño. Dos minutos. Two minutes. Gracias. 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 Thank you very much. Thank you very much. Okay? So, thank you. Okay, el tiempo se acabó, time is over, so let's come back, regresemos rápidamente, let's come back quickly. Muy bien, very good. So, I said, we started the verb to be in positive, vimos el verbo to be en positivo, I am Natalie, you are a secretary, she is a floor manager, he is a supervisor, okay? Now, let's see negative. Vamos a ver algunos ejemplos en negativo, let's see some examples en negative, veamos algunos ejemplos en negativo, okay? Now listen, here I have some examples in negative, pero aquí tenemos algunos ejemplos, we have some examples here. So, do you see, pueden ver los ejemplos, can you see the examples, yes? Pueden ver los ejemplos? Yes. Yes. Okay, these examples are in negative, okay? Estos ejemplos son en negativo, these examples are in negative, and I have this example, I am not Natalie, I'm not Natalie. Again, otra vez, tomen un pequeño espacio para leer los ejemplos, y pongan atención a las palabras que están en negrita, adelante, lean, you can read, take a space to read, tomen un espacio para leer, pueden hacerlo en silencio, okay? Solo para ustedes, así viendo la información en negrita, poniendo atención a eso. Gracias. 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 Let's go back. Let's go back. Let's go back. Okay. So stop reading. Dejen de leer. So the question is, what difference do you see between positive and negative? What difference do you see? What difference do you see? The word not. The word not. not, no, not, not and not. The same here, not, not, not and not. Not. Not really. It's very simple. And we see the form here. Not really. Not. Not really. The same here. Not really. Not. It's very simple. And if you want it short Or if you want the contraction Si quieren la contracción I'm not You're not He's not She's not Now listen, please, only Solo escuchemos, just listen I am not Natalie I'm not Natalie You are not a secretary You're not a secretary He's not an engineer He's not an engineer She is not a floor manager She's not a floor manager Okay, so that's negative So I can say Así que yo podría decir I can say Let's see Now look at me, please Ahora volvemos Let's go back I can say Yo podría decir Oh, listen Listen I am Bernardo I am Bernardo I am not Juan Carlos Okay I am Bernardo I am not Juan Carlos Okay I repeat Imagínense que ahora lo hace Juan Carlos En este momento ya Juan Carlos va a participar So Juan Carlos says Juan Carlos va a decir Hey Hello everyone I am Juan Carlos I am not Luis Alejandro ¿Ya? Y luego le toca el turno a Yesenia Okay It's Yesenia's turn Es el turno de Yesenia Yesenia dice I am Yesenia Or I'm Yesenia I am not Abigail I am not Abigail Yo no soy Abigail Okay Yes Clear ¿Está claro? Okay It's your turn Tu turno Adelante I am Nancy I am not Cualquier nombre de tus compañeras I am not Eunice Yeah I am not Roxana Yes I am Ajá Yeah I am Ajá I am I am not Eunice Yeah It's okay I am not Roxana Yeah And your name Y para mencionarte Tú vas a decir I am Okay That's negative Esas son negativas I am not Abigail And you are Y tú eres And you are You say I am Nancy I am Nancy Ah I am Nancy I am Nancy So you say I am Nancy I am not Abigail Okay I am Nancy I am not Abigail Okay Repeat it Repeat I am Nancy No, it's okay I am Nancy Repeat I am Nancy I am Nancy I am not Activo y negativo Eso quiere Ajá I am not I am Nancy I am not Nancy No No, you are Nancy Yo soy Nancy Yo soy Nancy Bueno Okay Okay Nancy Te voy a dejar de último Vamos a escuchar a otros compañeros Y luego regreso a ti Escuchemos a alguien más Y luego regresamos a ti otra vez Okay Let's see Veamos Luis Ricardo Luis Ricardo I am Luis Flores I am not No me acuerdo los nombres Juan Carlos Juan Carlos Okay Juan Carlos Los puedes ver ahí en la pantalla ¿No los puedes ver? Sí 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 Ok Ahí puedes ver en la pantalla Ahí los nombres Creo que ahí te aparecen Si te vas por ahí Juan Carlos Juan Carlos Okay Thank you Luis Alejandro ¿Puedes ver a los demás compañeros? Luis Alejandro ¿Puedes ver a los demás compañeros Ahí en la pantalla? ¿No? Sí Hola Luis Alejandro Luis Ricardo Perdón Luis Ricardo Perdón I'm sorry Luis Ricardo ¿Puedes ver a los demás? Lo siento I'm sorry ¿Puedes ver a los demás? Sí Elige a alguien entonces Para que lo haga Tú eliges a alguien You choose someone And say the name Y di el nombre Jefferson Alejandro Good Good Thank you Alejandro Escobar Okay perfect Alejandro I'm Alejandro And I am not Nelson Okay Okay so you are Alejandro You are not Nelson Okay thank you Alejandro Okay select someone Elige a alguien por favor Jennifer Jennifer Okay Jennifer No sé por qué ya sabía que iban a elegir a Jennifer Con la mirada de decir elíjame a mí Elíjame a mí Ok Jennifer Adelante Ok I'm Jennifer But I'm not But I'm not Brenda I am not Brenda Excellent Escuchen lo que usó Jennifer But But significa pero But I'm not Pero no soy Okay But I'm not Okay Está bien It's okay Thank you Jennifer So select someone Elige a alguien Edgar Alexander Okay Edgar Perdón I am Edgar I am not Roxana Okay thank you Edgar So listen class Escuchen todos So He is Edgar He is Edgar Él es Edgar He is Edgar He is not He is not Nelson Él no es Nelson He is not Ah Roxana He is not Roxana Roxana dijo Okay So he is not Roxana Okay thank you So Edgar Select someone Elige a alguien Loida Okay Loida Go ahead I am Loida I am not Jacqueline 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 Okay Thank you Loida So listen class Escuchen todos She I am Okay Hold on Esperen un momento Okay So Esperen un momento Okay So she is Loida Ella es Loida She is Loida She is not Jacqueline Dijo right Jacqueline She is not Jacqueline Ella es Loida Ella no es She is not Jacqueline So Loida Select someone Elige a la última persona Choose the last person Jacqueline 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 Go ahead Adelante Jacqueline I am Jacqueline I am not Jennifer Okay Thank you So listen everybody Escuchen todos So she is Jacqueline She is not Jennifer She is Jacqueline She is not Jennifer Okay Nancy 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 Are you ready? Yes Okay It's okay Okay Allá Nancy Allá not Wendy Oh good You see you can do it Congrats Felicidades Thumbs up Okay Thank you very much Now Do you have any question About positive In negative With the verb To be Tienen alguna pregunta Acerca de positivo Y negativo Con el verbo To be Usando pronombres En singulares Como I You He She Tienen alguna pregunta Do you have an equation? No 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 Crystal clear Está claro Como el cristal Crystal clear Claro como el agua Yes Yes Okay Thank you Very much Okay Les voy a compartir Un ejercicio En este momento Y lo van a completar En su cuaderno Y les voy a dar La indicación Por supuesto De qué es lo que van a hacer Se lo voy a estar Proyectando así En la pantalla ¿Ok? Okay Let's go Vamos a ver entonces Qué es lo que tienen Que hacer Veamos Let's see Muy bien Vaya Todos pueden ver La pantalla Que estoy compartiendo ¿Sí? Confírmenme Confirme No No Yes 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 Okay Excelente So The instruction Is La instrucción Is Complete the following Sentences Using the correct Form of The And the occupations On parentheses Van a completar Las oraciones O algo que se me olvidó Explicar Es importante Los pronombres Voy a ir aquí arriba Para explicarles Los pronombres Como He Y She Pueden ser sustituidos Por un nombre ¿Ok? Por ejemplo He Significa Él Puede ser sustituido Por el nombre De un caballero En vez de decir He Podríamos decir Nelson Nelson Is An Engineer En vez de decir He Podríamos decir Luis Luis Is An Engineer ¿Ok? She Igual She puede ser sustituido Por el nombre De una señora O una señorita Podríamos decir Sorry Ajá En vez de decir She Ella Podríamos decir Jacqueline Jacqueline Is A floor Manager O podríamos decir Loida Loida Is A floor Manager Ok Solo para aclarar Muy bien Ahora sí Vamos al ejercicio Este El 5 ¿Qué van a hacer? Van a completar Las oraciones Usando El trabajo Que está ahí Y el verbo To be Por ejemplo Por ejemplo La número Uno Alan 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 is Alan is A truck driver El a O el an Que no se les olvide Alan is a truck driver ¿Lo tenemos? Luego vamos a la dos A la tres Oh Importante Si tienen el not Así como en la número cuatro Significa que es una oración negativa La que van a hacer Ok My boss Is Not Ok Yeah Ok Muy bien Les doy entonces un espacio Y luego les aviso Les doy alrededor de cuatro o cinco minutos Para que puedan escribir las oraciones en su cuaderno Y luego compartimos con la clase Ok Adelante Pueden trabajar Teacher Perdón Lo quiere positivo y negativo A la vez la misma oración Eso depende Si te fijas en la número cinco Tienes el not En paréntesis Aparte de la ocupación Eso significa que esta es negativa Si no tiene el not Es positiva Ok Gracias Ok De nada Adelante A trabajar Let's go to work Les voy a dar entre cuatro y cinco minutos Para que lo hagamos Four to five minutes Gracias 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 Si tienen alguna pregunta Mientras están trabajando Pueden hacerla Yo siempre estoy acá No significa que el hecho de que estén trabajando Yo me voy a hacer algo No estoy aquí siempre pendiente De lo que están haciendo Ok Así que cualquier duda Pueden preguntar Yo tengo una pregunta En la cuatro Adelante Donde dice My boss Quería poner Are Are not Y lo que sigue Bueno Bueno lo primero que tenemos que ver Es que significa My boss Mi muchacho No es eso No Eso sería My boy Aquí es My boss Jefe 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 Mi jefe Escucha bien Mi jefe My boss My boss Mi jefe El Es como que digamos El He Y cuál pronombre va con He Ok Así Ahí no me digas Solo respuéndete a ti Ok My boss Mi jefe Es como que esté diciendo El Ok Ok Gracias Ok No problem Gracias 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 Gracias. 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 ¿Verdad? Exactamente. En este caso, si tienes truck driver, vas a decir a truck driver. A truck driver. Un conductor de camiones. Y si tienes assembler, que es un ensamblador, assembler, assembler, sería an, an assembler. A-N, assembler. Un ensamblador. ¿Ok? Porque comienza con vocal. Ok. Gracias. 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 Yo aprendí algo que no sabía. Ok. Vamos a detenernos. We are going to stop. Let's come back. Regresemos todos. Let's come back. Espero que las hayan anotado en su cuaderno. Espero que las tengan en su cuaderno. En este momento, vamos a ir a Breakout Rooms. ¿Saben qué es Breakout Rooms? ¿Quiénes han estado en Zoom alguna vez recibiendo una clase? ¿Varios? Que levanten la mano. ¿Quiénes han recibido una clase? Solo una clase. Ok. En Zoom tenemos Breakout Rooms. ¿Y qué son Breakout Rooms? Básicamente, déjenme ver, Breakout Rooms son equipos de trabajo. Es decir, que en este momento nos vamos a ir a una sala en especial. La plataforma lo va a hacer automáticamente. No voy a decir yo quién va a ir con quién. Vamos a hacer equipos. Ok. Y en esos equipos vamos a ir a esas salas de trabajo. Luego vamos a regresar después de esas salas. La plataforma lo va a sacar automáticamente y lo va a traer otra vez a la clase. Ok. Nadie se vaya a salir. La plataforma hace todo. Ok. Así que si les dice su tiempo ya agotado solo les queda un minuto no se vayan a salir que la plataforma los va a traer automáticamente de regreso con toda la clase. Así que vamos a ir a Breakout Rooms en este momento. Trabajo en no es trabajo en equipo más bien van a ir a comparar. Vamos a ir a comparar con otros compañeros la respuesta que ellos tienen y si tenemos algo malo podemos discutir por qué está malo y podemos corregir nuestros ejemplos. Así que les voy a dar un espacio de alrededor de 3 minutos 4 minutos para que vayan a Breakout Rooms y puedan comparar sus ejemplos con sus compañeros. Ustedes deciden cómo hacerlo cuando estén en Breakout Rooms. Ok. Muy bien. En este momento entonces déjenme ir acá. Bien. Vamos a ir a Breakout Rooms y vamos a hacer 5 equipos. Ok. Así que estamos listos. Vamos a Breakout Rooms en este momento comparen sus oraciones con otros compañeros y corrijan si gustan o ayúdenle a alguien tal vez que lo tenga de una forma que no es correcta. Ok. Adelante, vamos. 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 Hola, buenas noches. Hola. 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 Solo una pregunta con la número 5 ¿Quién me ayuda? La número 5. Sí. Por favor. Bueno, yo la número 5 la tengo como tipo he is not a floating manager. Hola. He is not a floating manager. ¿Quién me dice? Ahá, se me creo también. My boss is not... Not... Maintain it. Ajá. Is not... Maintain it. Is not... It's not Licenciado Mire, estamos dialogando Sobre la primera En mi caso yo lo coloqué He is truck driver O Alan He is truck driver ¿Las dos están bien? Solamente un sujeto debe llevar Solo Alan No, no, es dos ejemplos Pero como decían las compañeras Que como ya tenía el nombre no había necesidad de poner otro pronombre Correctamente, solamente Alan is a truck driver Básicamente eso Solo le estoy monitoreando el trabajo Paso a otro equipo Continúe trabajando Gracias En la segunda yo puse I am an assembler Exacto Sí, sí, así es I am an assembler I am an assembler Sí, correcto Esa era la única duda que tenía yo Con los otros, no sé Tal vez así nos podemos ayudar mejor Consultándonos las dudas que podemos tener En algo Por ejemplo La seis, ¿verdad? Que coincide porque es la vocal Que dice Tina is an engineer Entonces como es igual E Es an engineer Sí, así lo tengo yo también Sí, igual yo Sí, igual así lo tengo Y la he escrito Sí, yo lo tengo He is a not floor manager He is a truck driver I am an assembler I am an assembler I am an assembler A floor manager My boss Is a not a maintenance He is a not floor manager Tina is an engineer Tina is an engineer Yo las tengo como Ala es tri-diver Iain es sampler Mitchell es flow manager ¿Y tú, Roxanne? Yo estoy en el centro de servicio Hola, teacher Ya repasamos Ok I am just monitoring Solo estoy monitoreando cómo están trabajando Ya nos dijimos Todos lo que hemos escrito Sí, ya compartimos comparaciones Ok, perfecto ¿Alguna duda? ¿O estamos claros? Ok, perfecto Bien, entonces Entonces terminaron los cinco minutos En este momento vamos a regresar Ok Ok Creo que todos están de regreso Creo que todos están de regreso Lo estaban haciendo de diferentes maneras Algunos estaban dando las respuestas Algunos estaban revisando cosas que son importantes Como poner el I, el N En qué caso va Algunos estaban pronunciando las oraciones Después de haber comparado Y me gusta la dinámica Porque cada quien tiene su propia forma De hacerlo Y la idea es aprender los unos de los otros Para eso es el equipo de trabajo Ok That's the idea of teamwork Esa es la idea del trabajo en equipo en general Ok Muy bien, entonces Bueno, vamos a revisar en este momento Por aquí les voy a proyectar siempre Para que podamos ver las oraciones Solo tal vez en algunas cositas que escuchaban Porque esto no lo hemos pronunciado Ok Algunas cositas tal vez que En pronunciación Esta palabra en la número dos Se pronuncia assembler Ok Assembler ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Sí Ok Assembler se pronuncia Assembler 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 Exactamente Assembler 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 Y significa ensamblador Assembler Ok Ensamblador Aquí está en la número cuatro My boss Ok My boss My boss My boss Y quiere decir mi jefe My boss My boss is Mi jefe Sí My boss Mi jefe Y básicamente eso, ¿verdad? Para que sepamos la La pronunciación Ok Yo aquí Bueno, por aquí tengo un listado Así que les voy a Voy a elegir algunos para que puedan compartir Las respuestas, ¿verdad? First Let's see Number one Vamos a ver la número uno Let's see Number one Ok Let's listen to Hazel Sarai Vamos a escuchar a Hazel Sarai Con la número uno Number one Alan is a truck driver Thank you Alan is a truck driver Ok Thank you very much Ok Very good Muy bien Number two Número dos Number two Escuchemos a Jessica Lourdes Jessica Lourdes Ok Se me había trabado el micrófono Ya, esto calla, adelante Ok Number two Michelle is Michelle is a floor Aquí la número dos es a la par Next to number one Ah, perdón No hay problema, adelante Ok Entonces es I am I am is a Assembler Assembler An Assembler I am An Assembler An Assembler Ok Thank you Thank you very much Ok Thank you Hazel Vamos a la número tres Escuchemos a Ember Con la número tres Ember Michelle Michelle is a floor manager Oh, that's very good Excelente Michelle is a floor manager Muy bien Thank you very much Excellent Number four Ok My boss Let's listen to Nancy Yvette Nancy Yvette La número Number four Four Number four My boss Is Not Maintenance No sé A maintenance 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 A maintenance Oh, aquí algo muy importante Antes de que lo olvide Maintenance En sí significa Mantenimiento Pero maintenance En sí No suena como una ocupación Para que suene como un trabajo Tendríamos que decir Maintenance Man O maintenance Woman Ok Maintenance Man Hombre o el que se encarga De mantenimiento O podría ser Maintenance Woman Si es una mujer Que está a cargo De mantenimiento Ok Para Porque así Solo maintenance Casi como que no tiene Mucho sentido Para referirse a un trabajo En sí Ok A la persona Así que sería Repitiendo Maintenance Man Or maintenance Woman Ok Solo para recalcar Ok Thank you Nancy Gracias Thank you very much Ok Vamos a la número 5 Number 5 Let's listen to Jocelyn Joana Ok He is not A floor manager Oh That's very good Excellent Ok Very good He is not A floor manager O podría ser la forma corta He is not A floor manager That's up to you Eso depende de ustedes That's up to you Ok Thank you Number 6 Número 6 Number 6 Let's listen to Edgar Alexander Ok Tina is engineer Can you repeat please? Tina is engineer Ajá It's ok It's perfect Solo que falta el and Tina is an engineer Ok Repeat it Engineer Ajá Ok Repeat it Edgar Tina is Tina is An engineer An engineer Ok That's perfect Thank you very much Ok So thank you very much Gracias A todos Thank you very much Now listen To finish Solo faltan 9 minutos Básicamente un poquito más de 9 minutos Así que para cerrar con broche de oro Ok Vamos a ir acá A esta partecita Miren A esta partecita que está acá ¿Pueden verla? Can you see it? Yes Yes Ok ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá? Básicamente tienen que elegir Y we have name Occupation And not Van a elegir Oh Antes de que vayamos a esto Necesito explicarles algo importante Acerca de I and Porque veo que aún hay confusiones ¿Ok? Así que les voy a compartir una pizarra por acá Para que puedan Para poder explicarles un poquito Acerca de Esto Ok Muy bien Escuchen En cuanto al uso de I and Tenemos A A que significa un O una Y tenemos And Que significa uno O una La pregunta es ¿Cuándo vamos a utilizar el A? ¿Y cuándo vamos a utilizar el and? Y alguien por ahí nos Nos decía ¿Verdad? ¿Cuándo? Muy bien Entonces Solo déjenme Ok El A por ejemplo A Y teníamos A manager Por ejemplo No soy muy bien Escribiendo digitalmente Pero la idea es darles el ejemplo ¿Verdad? A manager Si se fijan La siguiente palabra Empieza con una consonante Entonces decimos A A manager Un gerente O una gerente ¿Verdad? A manager Ahora vamos al An Cuando usamos And La palabra que le sigue O la ocupación Debe empezar Con una vocal Por ejemplo Imagínense que tenemos La palabra Solo para darles un Ejemplo Architect Arquitecto Si se fijan La palabra Architect Empieza con una vocal Entonces vamos a usar And Pero los dos significan lo mismo A significa uno o una And Significa uno o una Ok El uso Si la palabra que sigue Empieza con consonante Usamos A Si la palabra que sigue Empieza con vocal Usamos And A manager An architect Ok Y teníamos también An engineer An assembler Las palabras que teníamos En el ejercicio Ok Esto es solo para clarificar Solo para que tenga Una Una idea para aclarar Este Esta parte Ok Es solo para singular Ok Muy bien Habiendo aclarado esto Vamos entonces A A lo que les decía Vamos a ver Ah por acá Déjenme compartirles Muy bien Veamos Vaya ¿Qué van a hacer acá? Vaya Tenemos esta información Lo que van a hacer es Van a elegir Tres personas Pueden ser amigos Familiares Ok Friends Family members Or anyone Your boyfriend Your mother Your father Your sister Your best friend Your boyfriend Quien sea Un compañero A co-worker Un compañero de trabajo Van a elegir tres Y van a escribir el nombre The name The occupation Y lo que ellos no son Una ocupación Que ellos no ejercen Example Les voy a dar un ejemplo Rápidamente Example Yo digo por ejemplo Ya seleccioné a mi mejor amigo My best friend And I say Name Samuel Madrid Occupation Business Administrator Administrador de empresas Business Administrator Not ¿Qué no es él? ¿Cuál no es su ocupación? Ah Digo He is not A teacher Por ejemplo Ok Yo les voy con mi esposa Ok My wife Digo Name Adaís de Martínez Occupation Mathematics Teacher Not She is not A doctor Por ejemplo O she is not A floor manager Ok Pueden usar el vocabulario Que hemos venido estudiando Las ocupaciones Que hemos venido estudiando Ok Así que van a elegir Tres personas Van a escribir el nombre La ocupación Y una ocupación Que ellos no tienen Usando el negativo Con el verbo To be Ok ¿Está claro ¿Qué van a hacer? Yes Yes Ok Adelante entonces Son tres personas Las que van a elegir En su cuaderno Hagámoslo ahora Let's do it now Igual Si tienen dudas Aquí estoy Para ayudarles Teacher Adelante How do you say Administradora de empresas You say Business Administrator Business Administrator Thank you Ok Si gusta Si gusta se lo escribo Para que vea Cómo se dice Administrador de empresas Yes Yes Ok Se le voy a compartir La pizarra Para poder escribirlo Oh aquí creo que puedo Con esto de annotate Dejemos Déjenme ver Ok Business administrator Dijimos verdad Yes Business Business Ad Administrator Así Like this Business administrator Ok Samira Can you see it? Yeah Ok Perfect Teacher ¿Cómo se escribe Albañil? Ok Let me write Déjame escribirlo por acá Solo voy a quitar esta Ok Gracias Albañil me dijo ¿Verdad? Si Yes You say Mason Se dice Mason Like this Just let me check the spelling Solo déjeme revisar el spelling A ver si Para estar más seguro Pero si así es Estoy casi seguro Mason Déjeme ir a mi dictionary Excuse me teacher How do you say Fotógrafo Es Photographic Photographer 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 Mason Es albañil Para quien preguntaba Antiguamente Mason Thank you Ok No problem Fotógrafo Fotógrafo Me decía Fotógrafo Photographer Fotógrafo 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 Photographer Fotógrafo Gracias. Yes, pero manager es como más gerente. No sé si se refiere a gerente o administrador solamente, o tiene un puesto como de gerencia, o solo administra. Tiene como 13 personas a cargo. Sí, sí, entonces sería manager. Y para decir retirada es... Retirar. Podría ser she is retired. Déjame escribirlo. O he is retired, que ya está pensionado, o pensionada. Ah, jubilada, jubilada. Ajá, jubilada, exactamente. You say retire. He or she is retired. Ahí está en la pantalla. Gracias. Ok, no problem. Gracias. 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 terminaron pueden practicar pronunciación if you finished you can practice pronunciation of your sentences ok pueden practicar la pronunciación de sus oraciones ya terminaron you can practice now teacher marketing it means mercadolo perdón marketing it means mercadolo tiene algún puesto de mercadeo tiene algún puesto alto pero tiene algún puesto como de gerencia no solo es la licenciatura de mercadolo la licenciatura si es la licenciatura licenciado en como se llama esa licenciatura en mercadotecnia algo así se llama mercadeo licenciatura en mercadeo ah you can say a bachelor en marketing es licenciatura verdad o es si 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 ok entonces di bachelors aquí lo voy a escribir si bachelors en marketing si como se se escucha en marketing ok thank you thank you Gracias. Ese bachelor iría con mayúscula, para quien me preguntó. Solo una aclaración. Ahí cometí un error. Este bachelor, hablando de licenciatura, va en mayúscula. Bachelor in Marketing. ¿Ok? ¿Y eso a qué se debe, profesor? Bueno, normalmente cuando nos referimos a una licenciatura o a una carrera así de licenciatura, se escribe en mayúscula. Sencillamente. Hablando de cualquier licenciatura. Puede ser licenciatura en inglés. Bachelor in English. El bachelor, un bachelor o una licenciatura va con mayúscula. Es así como los días de la semana que simplemente van con mayúscula. Y así como los meses que simplemente van con mayúscula también. Pero solamente aplica para esa palabra. Exactamente. Solo para esa palabra. No para todas. Quizás, me imagino que es por la importancia de la palabra, porque es un título académico, ¿verdad? En este caso. Importante, porque no es solo uno, sino que el licenciatura en varias cosas. Imagino, no lo sé. Solo sé que hay en mayúscula. ¿Ok? Ok. Bien. Creo que podemos regresar entonces. No importa si solo tienen dos ejemplos o un ejemplo. Ok. Ok. So, we can come back. Vamos a regresar. We can go back and share. Y vamos a compartir. Ok. If you have, like, two examples are ok. Alright. One example, it's ok. Ejemplo de una persona. Está bien. No problem. Ok. Lo importante es que hayan estado trabajando. Ok. So, I will choose some of you. Voy a escoger a algunos para que compartan así rápidamente, para que terminemos con la sesión de este día. Ok. Let's see. Veamos. O voluntariamente, alguien que quiera compartir, levante la mano y yo le digo. Ok. Ok. Veamos. Nancy, primero. Escuchemos a Nancy. Nancy, antes de que compartas, la estructura que van a usar es la siguiente. Cuando digan el nombre, van a decir, imagínense que yo hablé acerca de Samuel, my best friend, mi mejor amigo. Voy a decir, porque la idea es usar la estructura de este día. Voy a decir, entonces, donde dice name, voy a decir, he is Samuel, porque es un chico, ¿verdad? He is Samuel. Donde dice, he is, él es. He is, él es. He is. He is. He is. Samuel. Él es Samuel. Él es. Él es. He is. O si ella es, decimos, she is. Ok. Ok. Bien. Imagínense que yo hablo de Samuel. Les voy a dar un ejemplo de un chico y una chica. Samuel. Entonces voy a decir, he is Samuel. He is a business administrator. The occupation, ¿verdad? The occupation, right? Y la última, donde dice not, voy a decir, he is not an English teacher. Ahora imagínense que yo hablo de, ¿qué? De mi amiga Elsie. Ok. Voy a decir, she is Elsie. Ok. She is a science teacher. She is not a floor manager. Ok. Yeah. ¿Estamos claros Nancy? ¿We clear? Are we clear? Ok. Adelante. Go ahead. We listen to you. Te escuchamos. She is party. Ocupación. Yeah. Ocupation. 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 Secretary. She is a secretary. She. Ah. She is secretary. Ok. She is not teacher. Oh, excellent. Very good. There you go. Gloria a Dios. Yeah. Okay. Nancy, select someone. ¿Puedes elegir a alguien? ¿Miras a los demás en la pantalla? Elige a quien tú quieras. Whoever you want. Nancy. Nancy. Hola, Nancy. ¿Nos ayuda a elegir a alguien? ¿Nos ayudas a elegir a alguien? Nancy, le digo a Miss Wendy. Wendy. Ok. Wendy, Natalie. Sí. Hi. She is Fabiola. She is a student. She is not a secretary. Very much. Ok. Thank you very much. Very good. Just don't forget. Solo no olvides. She is not a secretary. A. A secretary. El A. Ok. El A y el A siempre van antes de la ocupación. Ok. Ok. Thank you, Wendy. Thank you very much. Ok. Wendy, select someone. Elige a alguien. Loide Unice. Ok. Go ahead. Ok. Ok. She is Roxana Garcia. She is a bachelor in marketing. She is not a doctor. No. She is not a doctor. Ok. Excellent. That's very good. Thank you very much. Jocelyn Joana. Veo que está levantando la mano. Ahí la manita de Zoom. ¿Quieres compartir o tienes alguna pregunta? Jocelyn Joana. No. No. Quería compartir. Ok. Adelante. Go ahead. Adelante. Ok. He is Jorge Alfredo. He is a mason. He is not a teacher. Oh, excellent. That's very good. Ok. Excelente. Oh my God. I feel very proud. Me siento muy orgulloso de ustedes. I feel very proud of you. Ok. Me siento muy orgulloso de ustedes. Ok. So, me gustaría que lo hicieran todos, de hecho. And I know everybody can do it. Y yo sé que todos pueden hacerlo. Ok. Ok. Lastimosamente es hora. Solo vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado. Hemos estudiado algunas ocupaciones, tales como floor manager, supervisor. ¿Qué más? Ayúdenme. Floor driver. Secretary. Truck driver. Truck driver. Y maintenance. Maintenance. Bachelors marketing. Bachelors marketing. Bachelors marketing. Maintenance. Ok. Muy bien. Business administration. Business administrator. Yeah. Ok. De las que aparecen en el material, maintenance. ¿Verdad? Y también estudiamos el verbo to be. El famoso verb to be. Ok. Estudiamos la forma positiva y la forma negativa en singular. Ok. I am Bernardo. I am, I mean, you are Yesenia. She is Maria and he is Juan Carlos. Y el negativo también. I am not Juan Carlos. You are María Elena. He is Luis Alejandro. I mean, negative, sorry, negativo. Perdón, ya los estoy confundiendo. I am not Luis Alejandro. Puedo decir, you are not Juan Carlos. Tú no eres Juan Carlos. He is not Edgar. Or I can say, he is not Jacqueline. In negative, en negativo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Realmente para mí la enseñanza es una, es una pasión. Yo lo disfruto muchísimo y espero que así como yo lo disfruto, así ustedes disfruten el aprendizaje también en este, en este curso, ¿verdad? Así que para mí es un placer compartir con ustedes e interactuar con ustedes. Ya vieron que no soy solo yo el que hablo, sino que ustedes practican bastante también, ¿verdad? Ok. Muy bien. Un placer otra vez. Y no olviden, si pueden ir a hacer la tarea del día de hoy, vayan a hacer la tarea del día, bueno, la tarea número uno. Ok. La tarea número uno en la plataforma pueden ir. Y hoy, mañana les voy a estar compartiendo el material, ¿verdad? Del estudiante para que el día de mañana lo tengan, lo tengan listo para el encuentro de mañana a las ocho de la noche. Cualquier duda, ya saben, pueden preguntar. Si yo no sé, consulto a los administrativos para que ellos me apoyen, ¿verdad? Ok. Yeah. Ok. Thank you very much for everything. Gracias por todo, and have a good night. Pasen buenas noches todos. Have a good night. You are becoming. Bye. 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 Have a good night. Bye. Good night. Good night, everything. Good night. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.